¿Qué es la principal inspiración para realizar Sanguinetti? Bueno, la principal inspiración para realizar Sanguinetti viene de mi experiencia al vivir en México, en donde yo llegué a estudiar a México en el año 2001, llegué a estudiar cine a México, y todo esto de la dictadura, las desapariciones, torturas, yo pensaba que era algo del pasado, que ya habíamos dejado atrás, que era nuestra oscura historia de las dictaduras de los años 70, y inocentemente yo pensaba que todo eso era parte del pasado, pero en México empecé a notar, empecé a darme cuenta que muchas de estas atrocidades siguen ocurriendo, en diferentes contextos y en diferentes situaciones. En Latinoamérica, en México, desde hace muchos años hay un problema muy grave con el narcotráfico, hay problemas muy graves de seguridad, de agresiones contra periodistas que han estado investigando casos de corrupción, de narcotráfico. Entonces, esos hechos, esa violencia que se manifestó en México ya en el siglo XXI fue para mí una luz roja de alerta, y entonces todas estas imágenes terribles de la dictadura, desapariciones, tortura, etc., comenzaron a revivir. Entonces, en esta película traté de relacionar esas atrocidades de los años 70 con lo que actualmente está ocurriendo hoy en México. Esa fue la principal inspiración para hacer esta película. Gracias por ver el video.